Ayer finalmente llegó el comunicado de prensa de StoryLab, que es la productora de Nacho Viale, que confirma todo lo que venimos contando en esta columna, por supuesto. Tal como adelantó Calabro. Pero por supuesto. Bueno, le cuento o le leo los párrafos más salientes del comunicado. Dice, les informamos que luego de haber entregado la última propuesta el día 9 de junio del 2022, el pasado viernes, ¿se acuerda que le dije viernes? Bueno, el pasado viernes, operó el vencimiento del llamado derecho de preferencia o primera opción en beneficio del canal, y no habiendo podido llegar a un acuerdo luego de muchos meses de arduas negociaciones, seamos libres. Eso lo llamó Fuerza. Sí, 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 bueno, estamos libres. Una lástima, realmente una lástima. Dice, a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados, que son la noche de Mirta y almorzando con Mirta Legram. Y de aquí la nata, hablamos de libertad de acción, de la posibilidad de que cualquier canal, plataforma o señal internacional haga una oferta, incluido el 13. Lo que pasa es que en este caso, en igualdad de condiciones, usted me dirá, si el 13 no la hizo hasta acá con opción de preferencia a favor, ¿por qué la va a hacer ahora? O sea, no hay ninguna razón aparente, la nata, ninguna. Y no. No, la verdad que no. Entonces yo dije, ¿qué me va a preguntar la nata cuando yo le diga que la cosa con el 13 está cerrada? ¿Habló usted con el riñón de América? Sí, sí, la nata hablé. Hablé porque yo ya sabía que era lo primero que usted me iba a preguntar. Porque la verdad, Telefe tiene más o menos el ángel armado. No, Telefe no puede. No, no puede, no. La verdad que no puede porque, bueno, como alguna vez me dijo Darío Turowelsky, nos sobran conductores. Obviamente no pongo a Mirta en pie de igualdad con nadie, pero bueno, usted sabe, tenemos el final de año comprometido con Gran Hermano, después tenemos otro Masterchef en Gatera. Una Susana, digamos. Sí, Susana con los especiales. Ni una especial con Mirta, ¿entendés? Por ahora... Yo dejo una fichita. No, usted ponga la fichita donde quiera. Por ahora no hay nada. No hay oferta, no hay nada. Bien. ¿El riñón qué dice? El riñón. Le voy a... Le voy a dar los textuales del riñón de América. Usted sabe que hay un tridente decisor. Es un riñón dividido en tres. Sí, sí. Sí, ya me imaginé. Sí, sí. Encabezado por Fernanda Merdeni, la gerente de programación, la subgerente Verónica Serván y el ascripto a la gerencia, no sé cuál sería el cargo, es José Núñez. Hablé con quien encabeza las negociaciones con Mirta. O sea, no sé si decir que con Fernanda Merdeni, pero sí, bueno, usted ya sabe. Bien, ¿qué me dijo? Me dijo, venimos hablando hace unas semanas de manera quizá más informal. Esto de estar previendo que la cosa con el 13 no avanzaba, la nata, que se caía en cualquier momento, bueno, ya había habido unos primeros contactos informales. Escuche la nata, me dijo el riñón, hicimos nuestra propuesta artística, la cual fue vista con muy buenos ojos. Ah, ya. La negociación económica todavía no la arrancamos porque el mayor interés de Nacho era conocer nuestra disponibilidad de grilla y cuáles eran las intenciones artísticas. La gerencia puede pedir lo que quiera en América, obvio. Obvio, bueno, me dice el riñón. Mita no ser horario de grito, calculo que puede pedir cualquier otro. No, obvio, pero ¿sabe qué? Esto me hizo pensar que la posibilidad no estaría circunscripta a los fines de semana. Porque si me habla de disponibilidad de grilla, ¿no? Me parece que puede ser algo incluso... ¿Usted dice que se va a su amiga? Dios no lo permita, la nata a la boca, se le haga a un lado, pic, recontra pic. Dijo Clarín, dos puntos, la nata. No, 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 yo no dije nada. Bueno, volviendo al tema del riñón de América y de lo que me dicen los decisores, le retomo los textuales. El mayor interés de Nacho era conocer nuestra disponibilidad de grilla y cuáles eran las intenciones artísticas. Él ya sabe lo que podemos ofrecer, así que estamos esperando en estas horas el encuentro para ver si es factible avanzar.